En estos momentos un material exclusivo de Canal 9 con respecto al homicidio de Luis Alberto Reymapo. Este hombre de 56 años que falleció el 12 de septiembre y que luego de la autopsia se conoció que fue a raíz de un traumatismo en el cráneo luego de haber sido hospitalizado, haber llegado hasta su vivienda golpeado. No se sabía nada hasta allí sobre la agresión. Sin embargo, en estos momentos ustedes están observando el momento de la agresión a Luis Reymapo aquel 10 de septiembre cuando había salido de dializarse, un hombre que se dializaba por problemas renales. Fue hasta una vivienda de calle Las Flores y cuando caminaba por Rivadavia y Araucarias observan el momento en el que el presunto asesino que está detenido en estos momentos luego de un trabajo interesante, muy exhaustivo de la brigada de investigaciones y la fiscal Camila Banfi lograron la detención el fin de semana pasado. Lucio Silva, el riojano, boxeador este hombre que cuando vemos el momento de la repetición de la agresión hace el 1-2 característico de un boxeador. Se pone en posición, en guardia, hace unos saltos característicos de un boxeador. Ahí ven, hace el salto, lo marca primero con la izquierda y le pega con la derecha. Reymapo cae, golpea su cabeza con el suelo y el agresor se va. Lo ven que se va el de rojo, pero vuelve. Vuelve y le saca, le roba el teléfono celular. Por eso este homicidio fue caratulado como homicidio en ocasión de robo. Luego la muerte puede ser calificada como préter accidental. Veremos finalmente qué sucede con la investigación, pero esto es calificado provisoriamente como homicidio en ocasión de robo porque le lleva las pertenencias que le saca del bolsillo a Luis Raimapo. Esto es material exclusivo que ya está anexado a la causa. Una cámara de seguridad privada de Rivadavia y Araucarias. El boxeador dijo que no lo agredió, sí pidió una frazada en la audiencia de control de detención. El juez Jorge Odoricio dictó tres meses de prisión preventiva. La fiscal Camila Banfi avanzó en la imputación. Este hombre quedará detenido como principal sospechoso de esta agresión. ¿Saben cómo llegan al hombre? Porque continúa utilizando las vestimentas características que se ven en el video. El buzo rojo y una mochila muy característica y siempre caminaba por esa zona. Por eso los investigadores, luego de algún tiempo, recordemos, la agresión fue el 10 de septiembre, pudieron avanzar con la detención. Este fin de semana ya está detenido este hombre.